Y bueno, muchos medios, muchos agradecimientos y no sé, se me dio por inventar algo para que alguien me escuche. Porque acá en Nogoyá hay mucha gente que te prometen cosas, que te van a dar trabajo, pero hay gente que si van a abusar de ellos, no te lo dan a trabajo. Y esa es la verdadera realidad acá, porque acá hace poco, en un lugar que me ofrecieron trabajo, y este hombre quería que abuse primero antes de pasar por ese trabajo. José, vamos por partes. ¿En qué momento a vos se te ocurrió por la cabeza esta mentira? ¿Qué día? Un sábado, un sábado. Se me dio por inventar todo este teatro, que realmente... ¿Pero en qué estabas? ¿Dónde estabas? ¿En tu trabajo, en tu casa? Estaba en un lugar solo, en una casa abandonada, desesperado con shock, porque yo vivo de changa, que la verdad que no me alcanza para nada. Parece que vamos de peor en peor. La única motito que tengo ya se ha hecho, ya no quiere más. Y bueno, tengo dos hijas que tengo que educar y no las puedo llevar a la escuela si no tengo moto. O sea, es como que me estoy quebrando, cada vez más para atrás, cada vez más para atrás. Y bueno, yo lo hice quizás por algo local. Entonces estabas solo y inventaste esta mentira. ¿Y qué? Porque la repetiste tantas veces en los medios. ¿Qué hiciste? ¿La pensaste? Porque nunca vimos que te contradiga. Paula, la verdad que lo estudié, lo creé, lo estudié, lo estudié, lo estudié. ¿Estudiaste la mentira una y otra vez? La estudié para que todo medio salga igual, porque creo que todos me corrigieron que en ningún momento con ningún medio me equivoqué. Y bueno, fue todo falso con tal de yo tener un trabajo digno, blanco. La verdad que bueno, hoy, anoche quebré, eran las tres de la mañana y bueno, ya estaba preparado ya para decir la verdad. Y bueno, todo por el bien de mi hija y mi señora que la verdad que no la meto a ella porque no tiene absolutamente nada que ver. Y la verdad que no me di cuenta que le iba a ensuciar a ella y a mi hija. ¿Hoy están pensando en irse del pueblo? No, 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 no del pueblo, pero no sé, la verdad que ya con esto ya, no sé, ya esa maceta voy a volver.